hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y ebrusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 el nuevo comienzo de akin akinosu después de la ruptura fue visto con la mejor amiga de sandra akin akinosu el atractivo actor de la televisión turca aparece frecuentemente en la agenda de las revistas tanto con su vida privada como con su carrera recientemente el famoso actor se convirtió en objeto de curiosidad de sus fans y de los medios de comunicación después de que se separó de su novia de mucho tiempo sandra mientras continúan las repercusiones de la separación ver a akin akinosu con la mejor amiga de sandra creó un efecto bomba en el mundo de las revistas este nuevo desarrollo causó gran curiosidad tanto entre los fanáticos como entre los medios separación de akin akin akinosu y sandra la relación de akin akinosu y sandra comenzó como una historia de amor que duró muchos años las fotos y momentos felices que la pareja compartía frecuentemente en las redes sociales provocaron que sus fans los vieran como una pareja ejemplar sin embargo el hecho de que detrás de toda hermosa relación puede haber dificultades escondidas también fue válido para esta historia de amor la pareja dejó de compartir publicaciones en las redes sociales en los últimos meses lo que dio las primeras señales de que había un problema en su relación al final akin y sandra se separaron en silencio esta separación causó gran sorpresa especialmente entre los fans nombre mostrado después de la ruptura la mejor amiga de sandra después de su relación con sandra surgió la curiosidad de saber si a quien aquí no su tendría una nueva historia de amor sin embargo la última persona con la que se vio a akin fue alguien que superó las expectativas de todos tras su separación el actor fue visto de manera amistosa con la mejor amiga de sandra en un café esta situación inesperada parece haber alterado el equilibrio en el círculo de amigos de sandra y akin el comportamiento sincero del famoso actor y su alegre conversación con esta persona no pasaron desapercibidos este encuentro sorpresa de akin akin no su generó un gran impacto tanto en la prensa sensacionalista como en las redes sociales ha habido una declaración de akin akin no su el hecho de que akin akin no su aún no haya hecho una declaración clara sobre este nuevo acontecimiento ha aumentado aún más las opiniones curiosas mucha gente empezó a debatir si este encuentro fue sólo amistoso o en un contexto más romántico si bien esta imagen de akin akin no su con el amigo cercano de sandra causó nuevos rumores tanto entre los fanáticos como en el mundo de las revistas como reaccionará sandra ante esta situación se ha convertido en otro tema de curiosidad reacción de los fanáticos este incidente desató un gran debate en las redes sociales los fans de akin akin no su se dividieron en dos mientras un grupo argumentaba que se debía respetar la vida privada de akin el otro grupo pensaba que no era ético reunirse con la mejor amiga de sandra esta situación también se reflejó en las cuentas de redes sociales del famoso actor y recibió diferentes comentarios si bien algunos fanáticos apoyaron a akin otros criticaron esta reunión el impacto de akin akin no su en su carrera y vida privada akin akin no su se convirtió en uno de los actores más populares de turquía después de tener una gran oportunidad con el personaje de miran en la serie de televisión el actor que ha participado en muchos proyectos exitosos a lo largo de su carrera también llama la atención por su buena apariencia y su carismática postura sin embargo estos acontecimientos en la vida privada de akin a veces pueden eclipsar el interés por su carrera sigue siendo un gran interrogante especialmente como se reflejará su reciente ruptura con sandra y este nuevo desarrollo en la vida profesional y privada de akin el silencio de sandra tras estos acontecimientos todas las miradas se dirigieron a sandra sandra prefirió guardar silencio en las redes sociales tras su ruptura con akin akin no su sin embargo después de que akin fuera visto con la mejor amiga de sandra surgió la curiosidad de saber si sandra rompería su silencio después de tal incidente los fanáticos y los medios siguen de cerca como reaccionará la ex novia sandra y si hará una declaración a los medios quién es la amiga de sandra la amiga íntima de sandra con quien se vio a akin akin no su ya se ha convertido en un motivo de curiosidad en el mundo de las revistas aunque aún no está clara la información sobre quién es y su amistad con sandra se piensa que esta persona es una persona muy conocida en el mundo de las celebridades en los próximos días se aclarará más la identidad de esta misteriosa persona y los hechos detrás de este encuentro un nuevo amor o un encuentro amistoso esta imagen de akin akin no su con la mejor amiga de sandra puede haber sido percibida como un presagio de un nuevo amor por la prensa sensacionalista sin embargo aún no ha trascendido información clara sobre si este encuentro es amistoso o el comienzo de una nueva relación romántica el silencio de akin sobre este tema provocó una mayor especulación en los medios en los próximos días quedará claro si akin y esta misteriosa persona serán vistos juntos más a menudo este nuevo acontecimiento en la vida privada de akin akin no su sin duda seguirá siendo uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas en los próximos días ver a sandra con su mejor amiga puede profundizar aún más los efectos de esta separación parece que el tipo de declaración que hará akin sobre este tema y cómo cambiará el equilibrio en su relación mantendrá ocupados a los fans y a los medios durante mucho tiempo queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós suscríbete